El pseudo periodista Joaquín López Doriga, anunció su salida de Televisa argumentando que está en la busca de nuevos proyectos, cuando la realidad está bastante clara, Televisa ha caído en una profunda crisis económica, por ya no tener la misma de audiencia de hace años, las redes sociales han impactado fuertemente sobre la empresa de Emilio Azcárraga, ya que los mexicanos usan otros medios verídicos para informarse, hay un descontento social por el papel de supuesto periodista cinética, se le acusa de no ser imparcial en las noticias y estar aliado al gobierno de Enrique Peña Nieto, mostrando un México que no existe.